Estamos aquí en la bohemia de los sábados, compartiendo aquí con los amigos estas preciosas canciones del príncipe de la canción del señor José José. Y una de esas canciones maravillosas es esta canción que le escribiera el maestro Roberto Libby en el año de 1992. Una canción maravillosa que se titula, Lo que quedó de mí, para todos ustedes. Recordando esas preciosas canciones que han dojado huella a lo largo de la historia musical. Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Mas poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira Mira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Mi fin Tres sueños Y para mí nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor, me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas como única invitada A presenciar de cerca lo que quedó de mí Y quiero que te quedes tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin